También vale indicarles que también tenemos la opción no solamente de cancelar los previales a través de la presencia física. Aquellos usuarios pueden acceder a la banca, ya sea Pichincha, Guayaquil, Bolivariano, Pacífico, de tal manera que pueden cancelar desde la comodidad de sus hogares, desde la comodidad de sus oficinas, el pago de los impuestos previales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.